En otras noticias, ayer la hija de Silvia Pinal, Alejandra Guzmán, habló sobre lo último en el estado de salud de la actriz, ya que sabemos que desde el 21 de diciembre se encuentra hospitalizada. Veamos. La van a pasar a cuarto ya. Es una gran noticia. Ya está comiendo, ya está deglutiendo, ya está recuperándose. Pero veo como ella es sana, es una persona que siempre ha trabajado, es una persona que siempre ha comido bien, no se han metido cosas malas, entonces ahí vemos el resultado de una persona sana. Ay, me encanta escuchar estas noticias. Qué bueno que doña Silvia Pinal esté mejorando. Ella es una mujer bien activa, una mujer que le gusta estar haciendo cosas. Sí, una mujer fuerte. Y qué bueno, porque es que la verdad en redes sociales se está viendo una exageración de lo que realmente está pasando con el estado de salud. Entonces qué bueno que salga la hija de Silvia Pinal como es lo que está sucediendo. Sí, cara, muchos medios de comunicación decían que ya estaba al borde ahí de perder la vida, pero no, y dijeron fue una influenza, está mejorando, está obviamente en el hospital porque necesita la mejor atención. Y para que se recupere más rápido. Exactamente. Así que qué bueno escuchar estas noticias.